La tarde seguirá húmeda e inestable con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lluvinas aisladas con ocasionales tormentas, comenzando a mejorar hacia el final del periodo por el suroeste con descenso de temperatura. El viernes tendremos un comienzo de jornada fresco, aún con restos de nubosidad en las primeras horas, sobre las fronteras norte y nordeste lo que mantendrá inestable el área. La tarde seguirá templada con cielo parcialmente nublado. El sábado tendremos un comienzo de jornada frío, habrá nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas sur y este. La tarde continuará templada con cielo ligeramente nublado. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá húmeda e inestable con abundante nubosidad, acompañada de lluvias y lluvias aisladas, mejorando gradualmente hacia la noche. En los próximos días estará frío en la mañana, evolucionando de fresco a templado en la tarde con nubosidad variable. ¡Gracias!